Bueno, buen día para todos. Obviamente nosotros desde el día 20 nos estamos preparando para el comienzo de lo que va a ser la Copa América. Consciente de que cada partido va a ser muy difícil y bueno, nos estamos preparando para eso. Uno viene jugando en el club donde me toca hoy de distintas posiciones, como de volante por izquierda, también un poco de interior, así que me ha tocado también por derecha y hablando con el entrenador, por ahí en donde más me necesite, de acuerdo al partido, trataré de hacerlo mejor de parte de mi persona. No, primeramente venir a la selección siempre es algo importante, ¿no? Bueno, pienso que, como dije en la pregunta anterior, que tenemos un grupo difícil, que cada país trae los mejores, obviamente a nosotros también hoy en día nos toca traer a los mejores de su momento y bueno, tratar de hacer bien las cosas de lo que el entrenador pide y tratar de llegar lo más lejos posible. El primer objetivo es tratar de pensar en positivo y de hacer un buen torneo. Después, obviamente, juntar el grupo, tratar de consolidar cada día más lo que es este grupo de jugadores que venimos siempre con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Sabemos lo que es hoy en día el presente de nuestra selección y por supuesto que la idea de cada uno es tratar de cambiar esa cara de que Paraguay hoy mejore en todos los aspectos, a nivel grupal, a nivel de, obviamente, también lo que es futbolísticamente y bueno, en eso estamos consolidando el grupo y por supuesto que este torneo va a ser una prueba fundamental de cara a lo que se viene en los próximos meses. Prácticamente estoy jugando de local porque es el país donde estoy jugando hoy en día y bueno, uno se siente cómodo en ese sentido. Yo sé bien que el hincha del Santo va a estar apoyando a Paraguay como también va a estar apoyando a Perú y a Venezuela que hay otros compañeros también que están representando a su país y obviamente que vamos a tener ese plus a favor de nuestra selección. Yo lo venía haciendo de muy de cerca porque venía jugando la Copa Asia donde quedaron campeones. Es un buen equipo donde tuvieron ya siete partidos y prácticamente ganaron todo y de muy buena manera. Un equipo con jugadores de mucha calidad y bueno, hay que tratar de cuidar todos esos detalles. Ya el entrenador está planificando cómo se va a encarar ese partido. Nosotros jugadores, estar predispuestos a lo que el entrenador nos diga para poder hacer bien las cosas. Cualquier selección hoy en día es fuerte y hay que prepararnos el doble para poder encarar esos partidos. No, acá yo pienso que fueron convocados los 23 mejores que el entrenador considera. Creo que cualquiera puede jugar. Si me toca jugar, obviamente tratar de hacer siempre lo mejor como lo he hecho. Y bueno, eso ya depende del entrenador. Aún no hay un equipo definido y bueno, si me toca de la mejor manera y si no me toca apoyar al que entra. Pero está más que claro que uno siempre viene con esa ilusión de querer jugar. Después el que decide, por supuesto, es el entrenador. Pero de mi parte te puedo decir que vengo con muchas ganas, con mucha ilusión de querer hacer bien las cosas. Y bueno, siempre como lo he hecho, brindarme de lleno a lo que sería la selección. Bueno, en Paraguay sí tenemos tres jugadores que hoy en día están disputando el Brasileirão. Obviamente que para nosotros eso es importante. Estamos jugando prácticamente local y bueno, a nosotros obviamente eso nos ayuda. Y bueno, esperemos que a partir del domingo ya se pueda demostrar eso. Sí, mi hermano me comentó de lo que es el fútbol brasilero, también el ambiente, de cómo vive el fútbol en este país. Y por supuesto que siempre me habla muy bien de lo que es Brasil en sí, en lo que es fútbol y la vida en general. Cada selección trae lo mejor. Sabemos que va a ser una Copa América muy difícil. El grupo de Paraguay es muy difícil. Ya tenemos un compromiso muy difícil que es el domingo. Y obviamente para la Copa América es malo que aconteció con Neymar. Pero bueno, nosotros hoy en día primeramente nos tenemos que preocupar por lo que es Paraguay. y tratar de hacer una gran Copa América y hacer un grupo fuerte para lo que sería la eliminatoria. Venimos nosotros con mucha ilusión de querer hacer un buen torneo. Sabiendo de que las otras selecciones también se están preparando de la mejor manera. Y el objetivo nuestro, por supuesto, es tratar de consolidar el grupo nuevo que estamos haciendo. Y sabemos que el entrenador tuvo poco tiempo desde que llegó aún. Pero que está formando un grupo de jóvenes muy fuerte. En el cual partido tras partido va a ir fortaleciendo eso. Obviamente sabemos que nos hace fácil. Hoy en día sabemos que no estamos en una situación muy buena. A mí me tocó ir a la Copa América-Chile prácticamente en una misma situación. Y sorprendimos. Y bueno, esperemos que ya está nuestra sección. Sí, eso del Mundial es una tarea pendiente para nosotros. El objetivo principal es justamente llegar de la mejor manera para lo que serían las eliminatorias. Si bien el entrenador, como bien dijiste, está hace muy poco con nosotros. Pero este torneo creo que va a ser una prueba fundamental. Tanto como para que él pueda sacar sus conclusiones. También en lo individual y también en lo grupal. ¿Es fundamental como ya dije anteriormente? No, yo pienso que hay varios. Primeramente le tenemos a Brasil que está jugando de local. Después le tenemos a Argentina. Tampoco hay que olvidarnos de Uruguay que es una selección muy fuerte. Pero también así pienso que cualquiera puede sorprender en esta Copa América. Porque no veo mucha ventaja de un país con el otro. Y bueno, Caspa puede hacer una sorpresa también. Varias selecciones se vienen preparando muy bien. Pero se sabe que de por ahí Brasil, de local, es muy fuerte. Sabiendo que se juega su propia Copa América. Y por supuesto Argentina también tiene con Messi. Puede llegar a ser candidato. Así que también Chile, que sabemos que es el último campeón de esta competencia. Así que en general hay varias selecciones que se vienen preparando de la mejor manera. Y pueden llegar, como dijo bien mi compañero también, algunos que otros a llegar a sorprender. Tratar de adaptarnos lo más rápido posible. Por ahí con esa ilusión se puede superar eso de querer hacer bien las cosas. Y bueno, acá venimos siempre a dar lo mejor. Y por supuesto que tenemos esa expectativa siempre de que a Paraguay le vaya bien. Por algo son 23 convocados. Son partidos cada tres días. El último creo que tenemos un día más de descanso. Y obviamente tenés poco tiempo de recuperación en el cual uno ya se tiene que adaptar en eso. Como dijo el compañero Oscar, Paraguay siempre le tocó prácticamente algo similar a esto. Y bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Y tú ahora varios días de entrenamiento. Ya empezaron desde el día 20 algunos compañeros en el cual tuvimos dos amistosos también. Obviamente no estamos aún al 100% de lo que él nos pide. Y bueno, esperemos que desde el domingo sí lo estemos. ¡Gracias! ¡Gracias!